Los 5 mejores spas para disfrutar en pareja Me encanta la Smartbox de Spa y Masaje para 2. Es una caja regalo perfecta para parejas que necesitan un momento de relajación y cuidado personal. Con más de 3.300 actividades como accesos a spas, balnearios, circuitos termales y masajes orientales, es la forma ideal de disfrutar una experiencia de bienestar juntos. Lo mejor de todo es que tienes la libertad de elegir el lugar y la fecha que mejor te convengan, lo que hace que sea aún más práctico. Si estás buscando una idea de regalo original para disfrutar con tu pareja, te aseguro que no te arrepentirás con la Smartbox de Spa y Masaje para 2. Compré la caja regalo de la vida es bella para mi pareja y yo, y fue la mejor elección. La actividad de Spa y Relax para 2 fue perfecta para desconectar y disfrutar juntos. Además, la caja incluye muchas opciones de actividades diferentes en distintas categorías como libros, arte, fotografía y viajes por Europa. Los detalles y la calidad de la presentación fueron impresionantes. Sin duda, la vida es bella es una idea genial para regalar a alguien especial o para darse un capricho. Repetiremos seguro. Compré una Smartbox para regalarle a mi novia y fue una increíble decisión. La cantidad de experiencias que ofrecen es impresionante, desde cenas hasta actividades extremas como buceo. Finalmente optamos por un masaje relajante en un spa de nuestra ciudad y fue una tarde de relajación completa. La presentación de la caja es muy bonita y elegante, lo que fue un valor agregado al regalo. Definitivamente recomiendo esta opción para aquellos que buscan un regalo original y emocionante. Acabo de recibir mi Smartbox de spa, y Relax para dos y estoy encantada con ella. Tiene más de 1300 actividades como masajes relajantes, y accesos a circuitos de aguas y spas en toda España. Es perfecta para hacer un regalo especial o para tener un fin de semana relajante con tu pareja o amigo. La presentación de la caja es muy bonita y elegante, y viene con una guía detallada de los diferentes tratamientos y ubicaciones donde canjearlos. Sin duda, será una experiencia inolvidable. Acabo de probar la Smartbox Caja Regalo Amor para parejas y la experiencia fue excelente. La organización y reserva del viaje fue súper fácil, y el hotel que nos asignaron fue estupendo. La cena y el desayuno incluidos fueron deliciosos, y el acceso al spa fue la cereza en el pastel. Realmente fue un fin de semana de desconexión total, y de compartir momentos especiales con mi pareja. Recomiendo esta caja de regalo para cualquier pareja que quiera escaparse y pasar un momento inolvidable juntos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.